Pues buenas tardes, soy Trax, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Alder Kings Que, bueno, como ya dije en el capítulo anterior, la idea era dejarla en ese momento porque estaba bastante frustrado Pero lo estuve pensando luego por la noche y digo, mira tío, prefiero ser un poco ilegal, por así decirlo Y cargarme el rasgo de la gota y continuar la partida, que no dejarla tirada Porque creo que no se ha visto suficiente el mod, aún no hemos empezado ni siquiera a conquistar territorios exteriores Ni a ver religiones ni nada, me parecía hacerle un feo al mod, ya que la idea era, pues, enseñarlo Entonces, no, vamos a seguir como si no hubiera pasado nada Ya digo, si a alguien le siente especialmente mal, pues lo siento, no va a ser esta su serie En principio, va a ser la única vez que lo haga, no tengo intención de cometer más ilegalidades Y este hombre, ¿por qué se ha casado con él? Hombre, tiene buena pinta en tema militar, supongo que repartirá buena mandalga Vale, entonces, podríamos conquistar este pequeño territorio aquí de Bolicar Pero, vale, oh, 100 de oro, increíble, un evento positivo Pero, el Haldom este, no es que tenga muchas tropas, pero es parte del Reino de Skyrim solo ¿What? O sea, no tiene, no es parte de un Ducado anterior ni nada A ver, de Yure, Haldom de Bolicar Y ya del Reino de Skyrim, qué curioso Vale, vamos a presionar Baronía de Bleakrock ¿Dónde está esto? A esta gente Bleakrock es una varonía más, ni siquiera nos interesa No, no Qué curioso, ¿podemos declarar la guerra por nuestro esposo? Así que tienes una reclamación A ver, es una varonía muy cutre Nada, lo siento, no me voy a jugar la vida yo por eso ¿Podemos mejorar este puesto comercial? ¿O simplemente ahorrar para cuando vayamos a la guerra, eh? A ver, esta, aquí Ahora perdemos 50 de oro, tal cual han venido, se van Mmm Nada, es que son muy pocos ingresos por impuestos Si fuera esto el enclave mercante Aún me lo pensaba Pero de momento ni de coña, vamos Vale, pues la idea es eso Ahora mismo, heredar la república Cuando palme este señor Y Ya podremos pasar a intentar usurpar el reino De soledad Por lo cual, estaría bien tener más territorios Todo se ha dicho ¿Tengo alguna reclamación? No Tiene que saltar 23% anual Bastante probabilidad Tenemos un montón de oro Mmm Vamos a buscar algo chulo que hacer En plan Impuestos No hay más tú, tío Lo voy a hacer seguramente en el puesto comercial, eh Vale, el reclutamiento me parece bien Podríamos hacer para tener más tropas Tampoco es tontería De hecho, casi que lo vamos a hacer Estoy de infantería, por ejemplo Tener más moral y tal no es tontería Venga, esto que son 50 arqueros más Todo esto se hace súper rápido, así que El de... El puesto comercial lo vamos a hacer igualmente Hola, Zoron Bienvenido al stream ahora No vamos a estar muchos, supongo, pero... Pero fieles Vale, voy a hacer a Ragnar heredero Y todavía no lo vamos a casar, ¿vale? Vamos a esperarnos a tener La república Porque así como subirá nuestro rango Nuestro prestigio Será más fácil acceder a... Será todavía más sencillo acceder a... Algo mejor, ¿no? Vamos a poner a Will En honor a Will Moran Por cierto, de la administración Y nosotros nos faltaba una ambición, ¿no? Efectivamente Aquí un título Ganar tierra para un hijo sin tierra Vamos a poner el artefacto A ver qué tal Saldrán eventos relacionados con conseguir un artefacto y tal Y eso mola Ganamos 3,7 y tenemos... 1.200 tropas A ver, en verdad ya está bien Y aquí ganaríamos todavía algo más Voy a hacerlo el enclave mercante Efectivamente ha llegado mi corte Esta me suena de algo Es muy buen en aprendizaje De hecho Es muy buena médico Me hago el acorte Bueno, yo preferiría el enclave médico, la verdad Sí, sí, sí Y puede ser ambas cosas Así que... Pues tiene ambos títulos, la señora Ha hecho fortuna llegando a nuestra corte Mira, si es un médico conocido Pues... ¿Quién mejor para tratar a nuestra familia? Está postrado en la cama La enfermedad ha abatido este personaje Esperemos que se recupere ¿Qué mod estás? Es el Elder Kings Es un mod Que sitúa el juego en el mundo de Elder Scrolls Donde se desarrolla Skyrim, Morrowind y todos esos juegos Y estamos jugando con un... Con una república nórdica Una república mercante Y estamos a punto de recuperarla La perdimos casi al principio de la partida Y deberíamos recuperarla en breve Tan pronto muere este señor 67 tacos La verdad que el maldito está aguantando Pero bueno Mientras tanto podemos sacar reclamaciones por aquí Ahí está Nos quedamos en números rojos Pero lo voy a presentar igualmente Y vamos a intentar sacar otra aquí también Porque todo esto es un... Es un ducado ¿Vale? Esto es un ducado que nos podríamos hacer con él Que es el... No, miento, miento, miento Está aquí Es este ducado Tendríamos estos tres territorios Northwatch ya lo tenemos Y nos faltarían estos dos Utsunhal y Hralda Lo cual, pues... Nos daría un montón Ahora dice Mientras viajas Un objeto interesante Llama tu atención No muy lejos de la carretera Podría ser algo tan mundano Como una herramienta Perdida de un campesino Pero ¿y si no lo es? Vamos a investigar Obviamente Cuando subas una podera Haz una reclamación al reino Sí, sí, esa es la idea Recuperar Como va a recuperar Conseguir al reino El... Recuperarlo todavía no podríamos También podríamos matar a este señor Y casarnos nosotros O nuestro hijo Con la reina Y esta isla Pues la verdad que no nos interesa Porque si solo nos sirve Para tener Skyrim No es un territorio Que nos sirve en sí Tiene como bastantes años Este hombre, ¿no? 3.165 Nada más y nada menos Y solo tiene una hijo Parece que está muerta Ah, y tenemos que pagar Dotes por el matrimonio Nosotros Ok ¿Por qué estamos perdiendo Tanto dinero? Perdemos 1.76 ¿Por qué perdemos tanto? No lo sé A ver Hijos en educación Esta es buena administración Militaria e intriga Me gustaría alguien en intriga Sinceramente Cascanueces, tío Es que a mí se les ocurre Cada nombre A ver, Ravenscar Reclutamiento Estamos cerca del límite ya Perfecto También le podríamos declarar La guerra a este hombre Por independencia De esas cosas O a la reina Y a esta me parece Que no me dejaba No, efectivamente ¿Es señor o vasallero Nuestro señor? No entiendo ¿Por qué no me deja Declararle la guerra? Vale Todo lo que sea Es que otra cosa negativa Es que no progresamos Tecnológicamente Al ser condes Ese es el tema Entonces Tenemos que salir Del Condadismo En cuanto podamos Tenemos varios títulos Pero Pero no los suficientes También podríamos conquistar Deepwood Quizá Esto sería posible Y nos ahorraríamos Un territorio De esos Ya que por alguna razón No me deja Vamos a intentar moverlo A Deepwood Bosque profundo Y a ver si no sale Una reclamación Que estaría bien también Vale, en Downstar ¿Qué me gustaría hacer ahora? Tamaño de guarnición Quizá Para defenderlo Si tampoco Merece tanto la pena Ya que si vamos a hacer Más cosas en Ravenscar Para tener más tropas Y tal Santería pesada Por ejemplo Más moral Que está muy bien En realidad Santuario Habíamos construido Un santuario Por cierto Para protegernos De enfermedades Que está un poco Hasta las narices Son súper caros De mejorar Pero bueno Vamos a hacer algo Que nos dé tropas Ahora no puedo Ah, vale Aquí moral De los ejércitos ¿No? Mismamente Infantería pesada Me gusta también Vamos a hacer El de infantería pesada Como hay que acabar Teniéndolos todos Y esto va a ser Nuestra capital Bueno, es que en realidad Si recuperamos Whiteflow Será nuestra capital Seguramente Será nuestra ciudad Principal Quiero decir Mientras tanto No necesariamente Vengo Un tierno especial 20 moneditas Que bien Vale Y para mejorar El santuario Necesariamente Necesitamos Construcción Nivel 2 Me parece bien O sea que básicamente Hasta que no seamos Condes Pues voy a subir Un poquito más La velocidad Porque ahora mismo Estamos en las manos De tener dinero Y del destino Un poco Y apuesto Lo de la caza Por tener más salud Y vivir un poco más Porque si algo necesitamos Es sobrevivir A nuestro señor Que está ya en reclusión Lo cual sin duda Es una buena noticia Y luego sobre todo Porque me gustaría Estar en casa A mi hijo Debería empezar ya A darme descendencia Lo bueno que ya tenemos Varios hermanos Y tal Nombrar un comandante A mi Ah ya no estoy inválido No, si que Si que estoy inválido Bueno, bueno Tenemos cuatro De militar Ya me dirás Cuatro de militar Y me hace comandante ¿No? Si, si Comandante De la liga mercante De soledad El ciervo blanco Últimamente he escuchado Rumores de persistentes Campesinos Y viajeros Debo enviar a alguien A encontrarlo Obviamente El ciervo blanco Lo que pasa es que con este marcial No sé yo si me atrevo mucho A cazar en realidad Lo que pasa es que quiero conseguir Al Al perro Que el perro te da uno más de salud Y eso es brutal Vamos Me gustaría ser ¿Por qué no puede caer la guerra? Debe ser nuestro señor O vasallo nuestro señor Y nuestro señor es esta No es directo Yo creo que el tema es ese Que no es No es señor directo Nuestro señor directo Es este Tiene bastantes terrenos Y bastante prestigio Por cierto Tiene un montonazo de prestigio Y ganamos nosotros Más dinero que el Qué curioso Conunciar como el comandante Tiene hijos Pero este creo que no tiene ¡Ey! Ostras Pues menos mal que lo he mirado Menos mal que lo he mirado Podemos hacer Un puesto comercial más Ostras Menos mal que lo he mirado Llega a palmar Y no heredo yo la Y no lo heredo Me cagaría en todo Vale pues Hay que mirar Donde hacer Un puesto comercial más Mi gemela Bien Nos hacemos amigos Vale Efectivamente ¿Qué ha pasado aquí? Efectivamente Tenemos bastantes opciones Básicamente Esta isla Molaría 600 Esta no está casada Con nadie No quiere por infieles ¿A quién podría molar también? 620 ¿Alguna capital? Esto de aquí Es un reino 612 Pues esto me interesa Blacklight Y esta además Es la zona de Morrowind Que molaría un montón He sido nombrado Tu regente A ver Porque ha muerto Mi madre Que era rey Lía Tenemos que poner Un nuevo mayordomo Que va a ser Will Que Will ya se ha hecho mayor Pues ahora ¿Con quién lo casamos? Que bien Que bien Y solo falta Gascanueces Que tampoco le queda mucho Para ser mayor Vamos a esperar un poco Y conseguiremos Algún tipo de alianza O algo Espero 3900 ¿Por qué está subiendo tanto? ¿Podemos asesinarlo? No Estoy bastante preocupado Desde luego Ahora no me voy a poner A ahorrar dinero O sea Ahora necesitamos Conseguir el ducato Sea como sea Luego ya nos preocuparemos De otra cosa Bien 100 de orito Y si podemos ir ahorrando Para hacer el nuevo puesto comercial Ya brutal Y está porque es Zane ¿No? Y eso le puede aclarar A la gente que sea De un rango inferior A este Podría Seguramente A legato Perfecto Vamos a hacerle La guerra A Deepwood Y tú mientras Haz reclamación Aquí Vamos a hacerle La guerra A Deepwood 681 Tiene pactos Tiene una alianza Con esta ¿No? 667 Ostras Estamos lejos De tener el total Vamos a esperar Un poco Es que necesito Tener los mil hombres Tío 998 Ahora le haremos La guerra Ostras Me van a asesinar No Voy a recuperar el dinero Pues Que pena Morimos asesinados Vale Esto nos aleja Efectivamente Del trono Vamos a Casarnos ¿Alguna genio? No Esta de 15 administración Me gusta bastante Venga Siki Y no expreso A las reclamaciones También Si es que La mala suerte ¿Por qué se puede hacer Con ella? Bueno No tenemos ninguna Reclamación Vamos a sacarle A Deepwood Otra vez Esto ya es Del destino Yo creo Red de espías Aquí mismo Yo que sé Mediación cultural Nos da igual Y ambición Pues Somos muy buenos En combate Vamos primero A tener Un hijo Yo creo Ahí está Hazard Bienvenido Bueno Estamos casando Podemos ir De perinaje Venga No es mala idea Mientras tanto Vale No lo quería Haber casado Todavía Vale Nos vamos De perinaje Y recaudamos Solo prestigio No hay todo prestigio Por un tubo Y Tenemos 206 de respeto El chiste a 3000 No lo vamos a conseguir Continuamos El perinaje A estos espías Nos dan Por 10 En serio Yo me habría nombrado Ministro De La comandancia No sé Pues si destroyer Va a ser el heredero Y vamos a centrarnos En Negocios Que pena Que me hayan asesinado Tío Dios la que está liando Pero cuánto dura El perinaje Tío La madre Estamos yendo A la A la cima Del mundo ¿No? Lol Me muerto Somos Pussy destroyer Chavales Este tiene Cielo de administración Bastante peor Que Raph ¿No? Ostras 184 de oro Esta ¿Quién es? Tío Es una buena casa No Ostras Por 184 de oro Casi debería hacerlo Ojo Es que es mucho oro Tío Que le den el prestigio Esta vez A ver Vamos a poner puestos En el consejo Estos no nos quieren tanto Parece que no me voy a ir De peregrinaje Ni de nada Tío Porque en fin Una mala suerte Estamos teniendo Que es un poco Alucinante Y hacer caridad Mismamente Vale Vamos a ponerlo En negocios A ver si sale algo Y este Tener un hijo Como siempre Ya no tenemos hijos Me nombran maestro de espías Bueno 11 tiene más sentido Tío Lo que no tenía sentido Era antes De peregrinaje No me voy a ir Creo que La idea es que cada vez El peregrinaje Se está haciendo más complicado Yo le daba a seguir adelante Tendría que haberle dado a parar Pero como En el CK clásico Siempre terminaban En un momento concreto Pues mira Había pensado Por alguna razón Que Que no pasaba nada mal Si puedo ser ambicioso Mejor Que es muy muy bueno No No ha salido Soy lujurioso Y esto no muere Bueno Lo bueno es que El otro también es mayor Yo que sé Podría ser peor Si meto Todos los fondos De campaña 2000 Nada No me da Bueno Y aquí puedo hacer Algo chulo Arqueros Caballería 100 de arqueros Joder Ni tan mal ¿Cuántas tropas tenemos? 1200 Más o menos Como antes De gente nombrado Sería Esta Y heredero Will Mi hermano Espero que no me quiera asesinar Pues los 100 arqueros No lo veo mal Lo que pasa Que es que Yo quería hacer Otro puesto comercial Y ahora he perdido el límite No sé por qué Entonces teníamos un límite De 3 Y me ha vuelto bajo Vale 26 de oro Entonces no sé muy bien Qué hacer con el Con el oro La verdad No sé si invertirlo En nuestra casa Personal Puedo hacer algo chulo En plan Algo Por aquí abajo Nada Vale Hay un montón de opciones De ganar dinero Con pound Estaría muy bien Bueno 1000 de oro No es tanto O sea Es un montón La verdad Es un puto Pero Digo que no es Imposible conseguir Y me da impuestos Que no está mal Es que perdemos bastante Y no sé por qué Me da impuestos Y algo más Bueno Alegato Sigue teniendo Grandes posibilidades De salir Es que dependíamos Tanto De que este Tío Palmasen En el momento Concreto Y al final Ha salido mal Que da un poco De pena La verdad Bueno Si este se muere Es que tenemos Tan pocas posibilidades A ver No quiere nadie Matar a nadie Tío En este juego Parece muy falso Pero las puertas No me apetece mucho La verdad Literalmente Nos llamamos Cusi destroyer Tío Alegato Una buena noticia Vale Pues vamos A seguir Metiéndolos Aquí Estamos a tope De tropas Si Más o menos Y esta sigue teniendo Esta alianza Que me da un poco El miedo La verdad Pero si mira Si les aventamos Rápido Aquí no pasa nada Y podemos sacar Mercenarios Así que Voy a bajar Un poco La velocidad Esto es del esperón Quienes son Tío Y por qué Me cazan Ah vale Me como yo Una guerra De Me he comido yo Una guerra De De mi señor Bueno No pasa nada Ring build Y capa O capa Si la viva Ataco Voy a atacar A ver Que pasa Además Además me quieren Conquistar Northwatch Está un poco Fastidiado Mi reino La verdad Vale Parece que ganamos Lo cual está Muy bien Vamos a ver Vendrán Sus aliados Supongo Tarde o temprano Lo malo Lo malo Lo malo De esto Es que Me van a quitar Mis Mi terreno Que la verdad Es que Lo quería Conservar Y la Venscar No tiene Pinta No sé Está bastante Fastidiado Nuestro rey Si nos Independizamos En un momento Concreto Y le juramos Fidelidad A otro Tampoco Pasa Creo Nos convertiríamos En una Gran casa O algo De eso ¿A quién Se la tenemos Que declarar? Compro La posada Vale ¿Y el casus belli? ¿A quién ¿A quién Le tengo Que declarar La guerra Es un poco Absurdo Vale Han elegido Uno nuevo Efectivamente Y este ya tiene El 740 Esto lo superamos Al fin Vale Aceptamos Necesitamos El dinero O sea Necesitamos Prestigio Y el cargo Nos da prestigio Si no me equivoco Vale Vale Y comandante En parcerio Este hombre Quería combatir Hombre Ragnar Era bastante mejor Y a Will Lo podríamos Casar también Es imbécil Esta chica Hombre ¿Qué nombre Le ponemos? ¿La jarra sin fondo La fuente Al aguamiel O la elección Del bufón? ¿Cuál queréis? Bueno Voy a darle Mientras Bueno Lo voy a elegir yo Jarra sin fondo No me hace más gracia Así con esto Ya me deja La del paz Sí Perfecto Sabéis Que podríamos Hacer ¿No? Defender Nuestro territorio Que creo Que va a estar Bastante bien Voy a pillar Mercenarios Voy a pillar Mercenarios Y vamos A defender Nuestro Terreno Necesitamos Mil hombres Hombre Trescientos Copiar Dos de Trescientos ¿No? Será lo suyo Ostras Vamos a poner Ah vale Pues tal asal Que tengamos Claro Claro Para que suban Las ventas Esto va de hacer oro ¿No? Vale Vamos a pillar Este Y este Mil trescientos Recuperamos La moral Y vamos A darnos De leches Contra ellos De hecho Esta guerra Es de Leperon Vamos a ayudar A nuestra reina Conquista Nordwatch Perdemos dinero No mucho Perdemos Pero No en plan Increíble Cuatro a la semana Tu pesada pronto Abrirá al público Por un último detalle Requere de tu atención Y mientras se organizan Algún tipo de espectáculo Para recrear a los visitantes Pues lo más caro ¿No? Esto está Al ochenta Por ciento Vamos a esperar Al cien por cien Para atacar Hola Trust Vale Y vamos a defender Nuestro territorio Vale Cuando esté Al noventa y cinco Nos movemos Ahí está Vale Al canto del eunuco Castrato No se parecía a nada Que hubieras escuchado antes Pero lamentablemente Se desató una gran pelea Cerca del escenario Perdemos diez de oro Ah lamentable Tío Vale Tienen ellos Un bonificador Demasiada sal Me cachis Ostras Dos mil hombres ¿Puedo huir? ¿Dónde los han sacado? ¿Puedo huir? Ah que mal Tío Que mala pata Tío Uff ¿De dónde han sacado Esos dos mil Tío Efectivamente Ya los tenía Pero Joder Creado por evento Mil ochocientos Si es que Vale Pues como claramente Va a haber que retirarse Vamos a pillar Al goto Tocho No llegarán a tiempo ¿No? El veintiuno Del mes siguiente ¿Ahora dónde se le tiran? Setecientas bajas Me han hecho No sé si reclutar A otros más No No debería Mil cuatrocientos Es que no podemos Tío Está siendo un poco Injusto Pero bueno No pasa nada Paciencia Dejan reforzarnos Nuestros aliados Vamos a retirarnos Aquí al sur ¿O qué? Pues que encima Nos hacen bajas Como muy tochas Tío Para lo que es En realidad Mira ahí Tien novecientos más O sea que la idea Es un poco Que tiene que conquistar Northwatch Si o si ¿O qué? Claro Claro La El juego le está dando Más tropas Todo el rato Si vale Pues nos van a quitar Northwatch Entonces No me va a molestar En defenderlo Ya está Hombre Podría intentar Matar a estos Aunque sea Estos son de Cold Rock Pero no me dejo Unirme Bueno Bueno Si le generamos Tropas Iríamos a salvarlo ¿Cuántos Sacábamos aquí? No muchos ¿No? Trescientos Bueno Trescientos está bien Unas garras Se descontra directamente No Pero Esta de Northwatch El territorio Que le quitan Al rey Es nuestro Joder Me gasto Un montón De pasta En algo Que no íbamos A salvar Estamos teniendo En general Muy mala Suerte Lo bueno Es que este Es mayor Tío Lo que nos Tendremos que hacer Con el respeto Suficiente Estamos un poco Lejos La verdad De hacernos Con el respeto Suficiente Al perder Territorio Son menos puntos También Ganados Estamos teniendo Muy 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 mala pata Pero bueno Lo bueno En el cruiser Quien Yo una cosa Os digo Chicos Es que si Perseveras En general Acaban saliendo Acaban saliendo Bien las cosas Pero Hay que tener Mucha Mucha Paciencia Mira Aquí parece Que nuestro rey Ahora tiene Tropas Vale Pues vamos a sacar Las nuestras Y le vamos a echar Una mano Porque creo Que van a querer Atacar aquí Efectivamente Vamos para allá Y le echamos Una mano Venga Aca Por favor Y se meten Estos aquí De regalo Muy bien Queremos que Continúe La ruta Comercial Pues casi Le voy a dar A que no No me quiero Gastar Es que Perla el prestigio Ahora me caches La marca O dime Que pierden Vamos 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 Se da la vuelta A la guerra Ahora Vamos a acoplarlo Si le da ahora La vuelta A la guerra No perderemos Northwatch Y eso Me pone Bastante Burro La verdad No me espera Que no levantas Alguna Serie Champion Perdemos 50 Yolo más Muy muy Mala suerte Pero venga No nos vamos a quejar Nos pillan aquí De gratis Vale Venga No pasa nada Nos van a cedear Ahora Nos van a cedear ahora ¿No? Ahí Los prometidos Pueden casarse Will Y esta señora Venga Bien Y es ¿Venga lo que pasa? Amos Y además son Estos dos Que tienen dos Territorios Que normalmente No harían nada Con ellos Vale, parece que se va a centrar en otra guerra Pero yo creo que corre peligro De perder aquí arriba A ver, quedarse aquí ¿Hemos heredado algo? ¿De qué? ¿Que hemos heredado? A ver Vale Nuestra esposa está en la cárcel Conde Ravenscar, Deathscrew, Northwatch Y algo más hemos pillado por ahí Tribu de Northwatch No, pero hemos pillado algo No sé, me parece que hemos heredado algo Pero no lo veo Mandatario Morbel, el conquistador ha forzado a mi hermana A convertirse en concubina Anda Este señor ¿Dónde está? Ah, vale Que nos han Nos han conquistado Y han forzado a mi mujer Y a Y a mi hermana A convertirse en concubina Es que fuerte, tío Vale, vamos a casarnos No tenemos hijo todavía Es fuerte Eh, genio No Y Luccuriosa Tampoco Es que creo que están en inglés, ¿no? Lustful Mira Efectivamente Que fuerte, tío A ver si se mueve el rey Y no perdemos Northwatch Ahora estamos en sus manos, la verdad Vale, dale paz a ese No, ha bajado el 100% Por lo menos Buenas Lejoy Gedeco Vale, vamos a dejar por aquí este capítulo Gracias por llegar Nos vemos en el próximo Chao, chao